Buenas noches, Lander. Si nos dicen que en el minuto 17 el equipo se va a quedar con un hombre menos y que va a acabar empatando el partido, yo creo que todos lo hubiéramos firmado, ¿no? Pero después de ver cómo se ha ido desarrollando el encuentro, parece que queda ese sabor agridulce, ¿no? Sí, sí, lo que comentas, sabor agridulce total porque el equipo veía que los tres puntos se podían quedar aquí, que estamos yo creo que siendo superiores al rival y ha sido un palo en el 17 porque te ves ganando 11 para 11 y al final te llevas a anular el gol, la expulsión, pero yo creo que el equipo se ha recho muy bien y hemos seguido peleando todo el partido y que al final lo que tú dices es que hay que valorar el punto que hemos sacado. Y a Selander, que no sois de meteros en análisis de si la decisión del árbitro ha sido de una manera o de otra, pero luego ha habido una muy parecida en contra vuestra que para mí es mucho más agresiva que la anterior. No sé, como tú dices no valoramos este tipo de situaciones, a veces te dan, a veces te quitan, no te sé valorar, además no he visto en la acción, no te sé decir. Menuda fiesta de fútbol hoy, ¿no? Desde que llegáis hasta que todo esto termina, desde el ambiente que se ha vivido de las dos aficiones, porque lo ha sido así, ¿no? Sí, sí, espectacular, lleva siendo todo el año espectacular, pero cada vez va más y la verdad que lo disfrutamos mucho, yo creo que se nota luego en el campo, porque es que llegamos ilusionados al estadio, al partido y ya te digo, disfrutamos durante el partido. Que todo esto es un trabajo de equipo no cabe la menor duda y por ejemplo hoy jugadores que no lo habían hecho hasta la fecha como titulares, como el caso de Dani, que ha tenido que trabajar, que pelear, llegar hasta donde ha llegado, hacer el gol, hacer un buen partido, es que aquí todo es una piña. Sí, está claro, que si todos nos remamos esto no iría para adelante, ¿no? Y eso se demuestra cuando pasan este tipo de situaciones. He hecho Dani un partidazo hoy, que nos ha dado un montón, tanto con once como luego con diez, que tenía que soportar ahí a los dos centrales y la verdad que un partidazo de escriche. La primera meta de la temporada ya se consiguió, la segunda queda en cuatro partidos, no sé, quizá llegáis en buen momento, ¿no? Sí, sí, está claro. Lo que nos queda ahora sobre todo es disfrutar, porque queda yo creo que lo más bonito de la temporada y a ver si nos metemos en ese playoff y disfrutamos todos de eso. Llegar con la fuerza que estáis llegando es para seguir confiando en lo que uno está haciendo, como dice el míster en esa frase que nos ha descubierto Ricky, un huevo con otro. Sí, 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 sí. Al final tuvimos un bachecito ahí de resultados que pueden empezar las dudas y demás, pero aquí tenemos muy claro lo que somos y yo te digo, juntando el derecho con el izquierdo vamos para adelante y saben las cosas. Y tú aguantando lo del ciclo de las nueve tarjetas, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos ahí muchos con las cuatro amarillas ahí en el alambre, pero bueno, habrá que intentar aguantar hasta final de temporada. ¿De acuerdo? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.